de dominicanos, altamente indisciplinados, yo quiero hablarle, ah, tengo que meter al grupo de la 24 horas, a mi querido y hermano periodista Nelson Abreu, que le voy a presentar a ustedes una foto de una joven que mataron, que mataron hoy en la mañana, según me dice el periodista y abogado Nelson Abreu, que la mataron para hacer un asalto, pero eso lo vamos a tratar ahora, lo importante es que el miércoles abren el negocio, quiero referirme a los dominicanos que son prudentes, a los desorganizados, a los que jode la misma humanidad, lamentablemente no es para ellos que quiero hablar, para los prudentes, el caso que ustedes vean que el miércoles, como yo proponía que si, que le dieran apertura al comercio, porque lo iban a hacer de todas formas, a los prudentes, entiéndanlo, el coronavirus no ha pasado, que está dando mejoría, muestra de, de que ayer inclusive, en el número 59, duró 24 horas sin mañe morirse de coronavirus, una bonita esperanza, pero yo sigo con la teoría de los japoneses, los japoneses dicen, si no aparece una vacuna, aquí no va a haber juego, los juegos olímpicos, no lo va a haber, si no aparece una vacuna, entonces, entiendan a la gente prudente, que se va a abrir el comercio, eso no significa que pasó la pandemia, los prudentes que se va a abrir el comercio, que se va a abrir el comercio, yo, el prudente, no me voy a acercar a aquel que no tiene macarilla, le voy a dar distancia, aunque me gane el puesto, que me importa, que compre los clavos, el cerrucho, primero que yo, la funda, el cemento, porque no me voy a repetir, como dice la gente, no voy a gastar saliva en los imprudentes, porque los imprudentes no lo controla nadie, esto no va a tomar a nosotros para educar a los imprudentes, unos 30, 40 años, para los que vengan a ver si vienen más educados, pero hay gente prudente, hay gente que se disciplina, no necesariamente aquello de alto riesgo, como se le llama, los que pasan de 60, los hipertensos, que sufren de azúcar, no, 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 no me refiero a eso, me refiero a una imprudencia inteligente, usted puede ser lo más físicamente una motorosidad, pero ahora mismo, la prudencia debe ser utilizada para todo aquel gente inteligente, abren el miércoles, pero yo voy a seguir como macarilla, yo voy a usar guantes, el osito es que hay que entrar en guantado, yo voy a entrar en guantado, o sea que realmente a los prudentes, cuídense que los imprudentes no hay por qué mandarle ningún mensaje, porque como decía mamá, tú le dices una cosa por aquí, y se le sale por aquí, entonces no vamos a agatar saliva en los imprudentes, hablemos aquella gente, que no es pocobardía, es hasta por amor propio, y hasta podemos incluirle, amar a los demás, pero primero eres tú que tienes que amarte, como decía Charlie Chaplin, cuando aprendí amarme de verdad, lo que nos amamos, vamos a ser prudentes, vamos a tomar medidas, que ahora el asunto va a ser hasta las 7 de la noche, por qué diablo tiene que llegar a las 7 y 20, a las 7 y 15, a las 7 y media, para qué, vamos a aplicar la prudencia, recuerda, le expliqué a ustedes, lo que es una pandemia, pandemia significa, cuando una enfermedad se convierte en mundial, se llama pandemia, que el mundo entero, y hemos tenido varias pandemias, mucho antes de que Cristo, ya la humanidad de ese entonces conoció lo que era una pandemia, porque fue toda Europa, esa llamada famosa, fiebre, la gripe española, mató 30, 40 millones en Europa, la gripe de ahora, la gripe de ahora es primera hermana de esa gripe, entonces, cuando la gripe puede darse en un solo país, es una situación endémica, endémica significa que ya se queda con nosotros, va a aparecer la vacuna, pero aún apareciendo la vacuna, va a ser repetitivo, aunque sea cada dos años, un año, hay gente que le dará dos veces, como el caso de la gripe, que tú te tomas un acetanofén, y te mejora, pero cuando viene a ver a los tres meses, a los cuatro meses, a los cinco, te repite una gripe, eso va a ser el coronavirus también, o sea que esto es para largo, y podemos convivir y vivir con esta enfermedad, pero eso no significa que necesariamente tú tienes que quitarte la mascarilla, no, yo voy a vivir con esta vaina, no, usted va a vivir con la mascarilla, como los japoneses, los japoneses están educados en ese aspecto, en Japón ya, cuando en tiempos de frío, que neva y todo eso, la gente independientemente si hay pandemia o no, la gente usa su mascarilla, para que no se le produzca un resfriado, entonces a los prudentes, el comercio se abre el miércoles, tomen las medidas protocolar a los prudentes e inteligentes, a los brutos, yo quisiera decirles que se jodan, pero que sucede, es que joden a otro, a otro que no es imprudente, le hacen daño, entonces vamos a ver si nos educamos, en función de eso, comencemos a educarnos, comencemos a hacer un trabajo, aquí está el teléfono de Kiko Luna, perdón, de Tito Gas, el teléfono de Tito Gas es el 588-2990, un teléfono fácil de aprender, el teléfono de Tito Gas, es un teléfono fácil de aprender, se lo voy a tener ahí, así que ya lo saben, señores, déjenme decir a ustedes el próximo tema, hay una parte del sector público, que va a comenzar a funcionar, con un 50% de la gente, de los empleados, también, a ser más reducido a la cantidad de personas, vamos a tratar de ayudar a la disciplina, tener la paciencia necesaria, porque el personal va a ser un 50%, o sea, que va a ir menos personas, a darle servicio al público, entonces en ese aspecto, vamos a ser inteligentes, los bancos, van a estar mucho más suaves, pero eso no significa, de que necesariamente, tú, tenga que romper el protocolo, vete con tu mascarilla, no permita que el guachimante tenga que decir a ti, que use la mascarilla, vamos, vamos, vamos con la prudencia, vamos, vamos, vamos con la prudencia, vamos a hacerlo así, o sea, que va a haber esa apertura, según, dentro de las medidas que tomó el presidente, vamos a seguir, como si esto fuera algo peligroso, como es, su mascarilla, sus conversaciones, respetando la distancia, su guante, cuando sea necesario, para que usted, ya, por ejemplo, esto va para dos meses, pues yo estoy feliz, porque tengo dos meses, que, pasé dos meses, que no me ha dado, entonces yo tengo que seguir, tratando, con prudencia, a ver si me cojo dos meses más, tres meses más, cuatro meses más, por eso es con, una actitud inteligente, y claro, está, haciendo mis ejercicios, una parte en la casa, y otra parte, en el sol, o sea, que estoy aplicando, la necesidad de buscar vitamina D, que es una de las vitaminas, que más difícil se consigue en los alimentos.